Los chicos del Colegio Jusei están preparándose para este fin de septiembre que van a estar realizando un modelo de las Naciones Unidas. Entonces acá tenemos a la directora y tenemos a los chicos que van a estar haciendo este gran evento porque no va a ser acá en San Juan, va a ser en Buenos Aires. Leticia, quiero que me cuentes un poquito al respecto. Bueno, los chicos vienen preparándose hace un montón, desde principio de año que vienen preparándose ya que participaron en un intercolegial como modelo de ONU y luego de eso se entusiasmaron y aplicaron a esta organización que organiza modelos de ONU a toda la Argentina y es en La Plata. Y ya se van, se van ahora a fines del 24 de septiembre. Ellos van a representar el Fondo Monetario Internacional, están estudiando mucho, preparándose mucho. Siempre digo que todo esto tiene un gran crecimiento educativo. Los chicos van a necesitar alguna ayuda para también, porque sabemos que falta muy poco para el viaje. Bien, sí, estamos pidiendo ayudas a todos lados. Gracias a Dios, algunas autoridades ya nos han ayudado en algo, pero nos falta hospedaje, todo lo que es comida de ellos. Seguramente también van a tener que comprarse algún traje bonito, porque tienen que salir todos bien trajeados. Si no de canje, tienen que salir bien lookeados. Con Cruz, es la primera vez que vas a estar en el Fondo Monetario. Sí, la verdad es un orgullo muy grande ahora poder representar a la provincia. Yo de mi parte había representado a Australia, que fui intercolegial con la Escuela Monseñor Rosali. Y ahí yo fui uno de los únicos que llegamos a tener una mención por nuestro discurso y nuestra buena labia. Y espero, con mucha esperanza, poder lograr también ser mencionado y premiado en la plaza. Más o menos, ¿qué tópicos se van a ver? En mi caso, que yo estoy en la Asamblea General, voy a ver los tópicos de pena de muerte y lucha contra la tortura. ¿También estás en la Asamblea General? No, yo estoy en la Sala de Tratados Internacionales, que de por sí no se da en lo que vendría a ser las Naciones Unidas en sí, pero en algunos modelos, como lo es en este modelo de ONU de la Plata, la Sala de Tratados Internacionales trata de englobar todos estos encuentros que hay. Fuera de las Naciones Unidas con países, ya sea con cancilleres o con embajadas, etc. Y se tratan tópicos como, por ejemplo, en mi caso, se va a tratar lo que vendría a ser la deuda externa y todo esto es relacionado al eje central, que es desarrollo industrial. Y luego tengo otro eje, que es guerras de cuarta generación, donde entro en la parte de seguridad colectiva. Bien, bien, bien. Bueno, Marti, ahora yo quiero saber cuál es tu experiencia y cómo también te venís preparando. Y la verdad, esta experiencia ha sido muy linda. Yo que he participado en dos modelos, este va a ser mi tercer modelo. La verdad, muy lindo, porque vas aprendiendo la experiencia de cómo es el modelo de ONU. Y, bueno, mi tópico es el Fondo de la Infancia, en donde tengo que tratar los derechos de los niños y las niñas y llegar a tratar una resolución para que ya no haya tantos maltratos hacia los niños y poder dar fondos suficientes a los países que no tienen el dinero suficiente para poder darle todo a los niños. Bruce, también, bueno, ¿cómo ha sido también tu preparación? ¿Qué países has representado anteriormente? Bien, en cuanto a simulacros, yo solamente he participado hasta ahora de un simulacro, voy por mi segundo simulacro. Y imagínate que aparte ahora te vas a Buenos Aires. Ya, a Buenos Aires. O sea, no tengo experiencia de dos simulacros, tengo la experiencia de una. De un simulacro que me tocó ser delegado de Italia y también existen estas diferencias entre representar a un país o lo que sería ahora que es una delegación observadora como se la define en el modelo y también la diferencia de que en el modelo que participamos nosotros no había delegaciones observadoras. Son muchas diferencias y tengo entendido que son 2.100 alumnos, 74 escuelas más o menos, entre las que vamos a estar nosotros y para nosotros, imagínate que es un orgullo representar al colegio y a la provincia. Ahora, por último y no menos importante, quiero saber también cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que también te está tocando ahora representar. Yo estoy representando el Organismo Internacional de Trabajo y mi tópico es la desregulación laboral. ¿Vos anteriormente ya has estado participando de algún modelo? Sí, participé, como dijo Juan, en la Escuela Monseñor Rosali con Juan Cruz. Él era el embajador y yo el Consejo de Seguridad. Y en ese caso se trató, en mi caso, el tópico de Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se encuentran para un tópico sorpresa en algo que es totalmente diferente como es tratar acuerdos del FMI? Sí, la verdad que nosotros nos preparamos como que nunca, o sea, como lo han dicho los chicos. Es nuestra primera vez siendo un organismo internacional, no un país, no un Estado. Pero como organismo nosotros estamos bien en claro que ante cualquier conflicto, por ejemplo, bélico, vamos a estar ahí para ayudar como presupuestos, créditos, servicios también. Y por qué no nuestra opinión, porque también nuestra opinión como FMI va a pesar.